Miércoles de Covers No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente Se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diaglos hago, mato tres Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé Te derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diagos amándote ¿Qué diagos amándote? Si tú no estás aquí? Si tú no estás Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diagos amándote?